Miren este ejemplo. Si yo miro esta definición de la función, veo que está definida para valores menor que 1, para x igual a 1 y para x mayor que 1. O sea que el dominio de esta función, L de x, coincide con los reales. Y tiene una definición un poco caprichosa, pero de eso se trata, de analizar ejemplos que parecen caprichosos, pero que pueden aparecer en cualquier examen y no tienen nada de complicado. A ver, voy a hacer un gráfico de esto. A mí me dice que si x es menor que 1, la función es esta. Es una recta con pendiente menos 1 y que corta en 3. Esta es ordenada al origen. Tiene que ser pendiente menos 1 hasta este punto. De acá para allá. ¿Sí? Me movía 1 a la derecha, 1 para abajo, menos 1. Esto es lo que hay que saber hacer sin dudar. Después me dice que si x vale 1, justo en este punto, la función vale 5. ¿Por qué 5? Y porque al que la definió, o sea, a mí, se me ocurrió que la función tenía que valer 5, por darle un valor. Y si x es mayor que 1, esta es la función x más 1, es una recta que corta el 1 y tiene pendiente 1 positivo. De acá para allá. Vamos a hacerlo prolijito. Esta recta pasaría por este punto y tiene pendiente 1. O sea que esto es x más 1, esto es menos x más 3 y ahí la tengo definida. Y acá aparece un punto suspendido en el espacio. Pero bueno, nada me prohíbe esto. Ahora voy a hacer el cálculo del límite. El límite por izquierda, o por derecha vamos a empezar, es el límite cuando x tiende a 1 por 2 positivos de L de x. O sea que x es mayor que 1. Esto es límite cuando x tiende a 1. Si es mayor que 1, uso esta definición. De x más 1. ¿Cuánto es esto? 1 más 1, 2. Límite por izquierda. Límite cuando x tiende a 1 como negativo, o sea que x es menor que 1. Observen un detalle. El valor este definido para x igual a 1 no se usa en ningún momento. no me preocupa. Porque para mí x se acerca mucho a 1 pero nunca toma el valor 1. Después sí, en discontinuidad vamos a ver que hay otro aspecto para analizar. Pero para el límite, que esta función venga a parar acá a 5, no tiene nada, no tiene relevancia. Bueno, si x es menor que 1, tengo que usar esta primer parte, menos x más 3. Reemplazo esto acá, perdón, vamos a hacerlo aquí. Acá debiera poner L de x igual a el límite cuando x tiende a 1. Y como esto es menor que 1, reemplazo por 1. Menos x más 3, y esto es igual a 2. Como estos dos coinciden, puedo decir, límite izquierdo para límite por la derecha, entonces el límite cuando x tiende a 1 de L de x es igual a 2. ¿Está? No hay nada. particularmente raro. Vamos a hacer esto ahora. Fíjense, m de x es el valor absoluto de x sobre x. Y lo voy a separar de esta manera. El valor absoluto de x es x si x es mayor o igual a 0. Dividido x. Cuidado, no puedo poner esto. ¿Por qué? Porque tengo una x dividiendo. porque el dominio de esta función, dominio de m de x son los reales menos el 0. Así que tengo que sacar esto. ¿Sí? Si x es mayor que 0, me queda esto. Y voy a poder simplificar. Me queda 1 y 1. Y si x es negativo y yo aplico esa idea, voy a poner el valor absoluto de un x negativo es menos x sobre x. simplifico y me queda menos 1. O sea que esta función, m de x, es igual a 1 si x es mayor que 0. Y menos 1 si x es menor que 0. La gráfica es muy sencilla. Y nos va a dar una idea de lo que va a resultar el límite. A mí me dice que m de x es igual a 1 si x es mayor que 0. 1 y de acá para allá es constante. Una recta horizontal. Igual a 1. Hasta el infinito. Y si es menor que 0, tengo menos 1. Nada más. Acá hay un salto, hay un flor de escalón. Es más, esta función se llama función escalón. Límite por derecha. Límite cuando x tiende a 0 por los positivos de m de x. O sea que x es mayor que 0. Límite cuando x tiende a 0. Si x es mayor que 0, ¿cuánto vale m de x? 1. Y esto es igual a 1. Límite por izquierda. Límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0. Perdón, que x sea menor que 0. M de x. O sea, límite cuando x tiende a 0. Y m de x. O sea, límite cuando x es menor que 0. Vale menos 1. Y esto vale menos 1. Ahora, como límite por izquierda es distinto del límite por derecha, entonces no existe el límite cuando x tiende a 0 de m de x. No hay ni 1, ni menos 1, ni 0, ni menos 2. Bueno. Si ustedes no están acostumbrados a estas cosas, si esto les parece un poquito entreverado, es muy importante que lo escriban, lo pasen a un papel, lo vuelvan a hacer paso a paso. Es una de las técnicas para aprender esto. Prestando atención a todo lo que yo fui poniendo. Yo no repetí esto 20 veces porque tengo ganas de gastar mi voz o de gastar tinta de marcadores. Lo repito porque todos estos detalles son relevantes. Pasa muchas veces que van a un examen, entienden lo que están haciendo. Ahora, no son rigurosos cuando escriben las expresiones y el profesor les quita puntos, los aplaza. Y se preguntan por qué, si yo lo entendí, si yo lo hice igual que otro alumno, pero el otro alumno lo hizo completito, paso a paso y ordenado. Y eso hay que aprender a hacerlo. Bueno, hasta la próxima. Gracias.